Que se apronten las parejas, ya los acordan, reenzongan como un llamado compadre a bailar esta mironda. Bailemos hasta mi lonja, de acorde a quien es compadre, 9-900, milonga de vagones, milonga de metafierro, con su compadre con gongong, hay que bailar, muchacho, con el gré de corazón. ¡Gracias! Música Música